Mezcla Gloss Mass y Gel Art Negro para obtener un negro translúcido y aplica una capa. Con Gel Art Basics Negro y un puntero, traza corazones al centro y a los laterales de la uña. Aplica una capa de Gloss Mate. Con One Shot Preppy, traza un corazón. Espolvorea con acrílico Make Up Pastel Rosé. Con One Shot Preppy y un puntero, hace alanes alrededor del corazón. Espolvorea acrílico Make Up Pastel Rosé. Gracias por vernos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal y da click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!